Música Los ojos cuando sea demasiado tarde, tarde, tarde Música 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 Falta el lampado de la ley A las lágrimas de Cantaura Cierras, nevadas, pude ver Desmanecerse antes de marzo A las lágrimas de Cantaura A las lágrimas de Cantaura No hagas movimientos sin cálculos No apoyas falsas justicieras No acordarles a quienes mienten Y suquean tu futuro Otones verdes, largos rosarios A las lágrimas de Cantaura 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 Gracias.